Un canto a Jalisco, buscando estrellas Después de cinco minutos eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme algo nuevo se encendió En tus ojos se hacía tarde y no olvidaba del reloj Esos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón y lógica en mi corazón Entra en mi vida, abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cierta Entra en mi vida, yo te lo ruego Te convencé por extrañar Pero empecé a necesitar de nuevo Buenas noches, mucho gusto ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos no quiero volver Me hablaste, te tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueño de mi corazón Entre mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cierta Entre mi vida, yo te lo ruego Te convencé por extrañar Pero empecé a necesitar de nuevo Entre mis horas, sálvame ahora Abre tus brazos fuerte Y déjame entrar Entre mi vida, yo te lo ruego Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cierta Entre mi vida, yo te lo ruego Te convencé por extrañar Pero empecé a necesitar de nuevo Te convencé por extrañar Pero empecé a necesitar de nuevo Un canto a Jalisco buscando estrellas ¡Jalisco, sí señor!